Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar, el sol todo va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó No va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Algo pequeñito, algo chiquitito Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón Algo pequeñito, algo chiquitito Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeñito, algo chiquitito Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión Es lo que te pido amor La vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina, ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido amor O al menos Te marchaste Muy rico, muy rico Cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó de Hola Gracias 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 Un corazón herido Dejándome atrás Y es que me muero Mi amor Si no estás Me muero Y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor No puedo seguir Y no puedo seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!